bienvenidos gente como está aquí shirogane con un nuevo gameplay esta vez del juego ahora kingdom este juego ha sido una tengo de steam es gratuito obviamente como todos los juegos que descargo y juego actualmente para subir bueno vamos a dar unos puntos de vista que he estado jugando este juego a dar mi criterio obviamente esta es una opinión subjetiva pueden pueden si quieren dar en comentarios su opinión del juego sin más preámbulos comencemos recibimos la caja del sex del octavo día de juego esta caja nos dan por el tema de los primeros 10 días para aprender a jugar y ciertos box extra como se darán cuenta ahí tengo un tengo mi pj que es un wizard bueno en realidad aquí se llama si wizard que son mi clase de pj favorito los dps los dms para más magic aunque por otro lado en este juego no mucho se muestra el ese chiste el dms dps solo existe mucho más dps por el damas ds lo llamaría tamás seco porque a diferencia de otros juegos no tiene no tiene el tipo de daño específico mágico se lo voy a explicar mejor mostrando la estadística como ve esta es mi estadística de mago ve que directamente dice damas el equipamiento crítico velocidad de ataque en los puntos de habilidad vida defensa llevación o todos también podremos llamarlo y para derivados velocidad curación movimiento especial eso es lo que me ha sorprendido de este juego no tiene un especificador más grande podría haber puesto damas magic y ciertos detalles que podría servir estas son los títulos pocos que p pocos que tengo vamos a usar un título esto es lo que me sorprendió del juego patrón de skill o patrón de aprendizaje podemos tomar estos patrones para aprender más o mejor dicho los daños que ciertos bonos extras que nos pueden dar por ejemplo el wind is one mantén tus ojos presentes durante tu incremento de drop estas pequeñas pasivas nos dan pequeños aumentos de drop quick study esto nos permite un aumento de experiencia más dos wizard trainer nos dan cierto crítico en sí todos estos nos dan unas ciertas mejoras que vamos a progresando por el tiempo a través que juguemos después tenemos las medallas que creo que son más las sacamos para cuando juguemos y esto es lo que quiere mostrarles los como los familiares en este juego ahora kingdom se destaca ahora actualmente este juego nos permite tener el control no le no me gusta decirles pet sino invocaciones en mi caso tengo la pequeña majo shoujo melin y siriu la que es drope el termine una quest por ella estos dos estos estos dos familiares nos sirven de acompañarlos de combate o ciertas habilidades especiales algo que también beneficia mucho el estilo jugador por ejemplo también hay otro de estos familiares que más daño físico así tú puedes hacer como como un pj curador o soporte que necesita de invocación que pegue y tú solamente eso hace tu trabajo aquellos que les gustan estos mmo rpg que también es un semi mundo porque como ve es una esto es un esto es una especie de piso que nos dan apenas estamos en el piso menos uno que es solamente para mostrar como para dar los detalles técnicos del juego bueno los he dejado sin acción así que vamos a mostrarle un poco de las skills de mi del mago mi dios un poco de la no está mal el inventario ya estamos teniendo las cajas doradas así que vale la pena a diferencia de muchos juegos he visto que el slot estos slots son parte del inventario se consiguen dropeando o emisiones yo recomendaría que lo tengan tengan esto a mano en cuenta porque pueden hacer un pequeño error también podemos mejorar el arma a través de pergaminos estos pergaminos nos dan unos ciertos beneficios a ver si tengo uno aparte no perdones los hegas ahí están estos beneficios nos dan aparte hoy por ejemplo nos pide una armadura vamos a sacar la nuestra que le vamos a dar cierto bono nos pide 21 ahora les voy a aplicar una cosa estas esmeralditas se consiguen a través del siguiente método seleccionamos un viejo ítem por ejemplo este pequeño bastón viejo que tiene mejora más 4 vamos a hacer una cosa bien tenemos la plaqueta nueva la vamos a equipar esta plaqueta nos da ciertos beneficios extra como ven eh da más daño crítico vida eh otro tmg da más vamos a tomar esta vieja plaqueta la vamos a hacer y vamos a mostrar otra de las actividades del juego que tiene además del clásico aventuras inimaginables y vamos a mostrar otra de las actividades del juego que tiene además del clásico aventuras inimaginables y de los magos en este juego es que su auto ataque no es el golpe con el bastón si no es una pequeña bola de plasma normal de magia eso podría considerarse algo diferente como ven es un estilo de combate que tiene de cuerpo a cuerpo me sirve mucho para mi dios que la debe ser por lo que el servidor anda pegado bien ahí están la verdad la música del juego está muy bueno lo único que espero que no tengan para difligir derecho de autor de aquí tendría que tener perfecto vamos a esperen un momento puntos 10 genial me olvidé que no tengo alguna estupidez me olvidé que no tengo anzuelos o sea carnada mi dios como me puedo olvidar de esos pequeños detalles este juego también te permite el pescar cosechar e incluso la formación de gremios para ayudar a un beneficio económico aquellos que hayan visto series como los corrisón que te explica el pueden tener ciertas actividades de los gremios para tener cierto beneficio en común es una buena idea ah miren alguien apoyando argentina 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 para el momento que estoy grabando este vídeo es el momento donde este domingo se bueno el se disputa el partido a de la final de la copa del mundo argentina contra alemania por mi parte yo desde aquí les doy un apoyo a aquellos que de verdad han hecho lo posible para hacer lo posible por este momento bueno ya nos pasamos un rato hay que están hablando los chats el minimapa ahí te dice que puedes hacer buscar part eh búsqueda de party eh socialización enciclopedia de aventurero el servicio de mensaje battlefield o pvp liderazgo también tenemos esta opción para eliminar a los jugadores y que solamente se vean los npc esto es para si quieren jugar solo o no quieren que el rendimiento de su pc no no les coma lag eh debía haberlo activado pero por estúpido no lo hice bien vamos a entregar una tenemos que hacer una cosa antes este es el diario o sea nuestro administrador de misiones vamos a hablar sobre el progreso de una misión vieja también con el am tiene una habitación más grande del mapa todo esto es el primer piso pueden seleccionar el mapa donde quieren ir o mostrar en npc que quieren estar o el monstruo donde quieren buscar algo que de verdad me encantó este juego es que tiene una buena búsqueda de de ciertas cosas bueno en realidad es una búsqueda de cierto nivel ahí te explica el que a nivel 60 puedes estar en la skate tower del noveno piso que ese es el bueno en realidad la torre del cielo del noveno piso sería el nivel donde directamente están más elevado los pj no sé bien cuál es el nivel de el nivel máximo normalmente un juego de este estilo tiene 60 o 70 o 90 eso depende hasta hay juegos que exageran un poquito con eso pero no hay drama nuestra avestruz nuestro viajero acompañante indomable sería como rocinante del quijote de la mancha mi dios como se pega por el tema de que hay jugadores no es normal si quieren más algo que he querido preguntar si alguno quiere videos más de este estilo o incluso que de un tema hablado pueden preguntar igual para eso está la barra de comentarios gratuito que existe ahí abajo no puede ser que el nivel 30 bla 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 derrotar al gran espíritu vamos a derrotarlo en realidad son 12 nos protegerá con nuestra vida y esa loli no se confía en es muy dura entonces recordar a he visto la serie black bullet esa enju bueno ya nos movilizamos ya estamos donde tenemos que estar y matar estas cosas son de atributo viento así que no son 12 que tenemos que matar vamos por 2 bingo este mago tiene un par de as bajo la manga vamos 5 claro que siendo un juego gratuito tiene ciertas cosas tienes como todo juego el link to mercados premium para aquellos que solamente no sean mucho de jugar con imitaciones de pj y necesitan el tiempo para jugar y necesitan aumentar ya bueno yo nunca yo estoy en una posición más neutral con este tema porque siendo un juego de tipo libre y gratuito sin tantos pagos mensuales me parece bien y el método de estudio económico que han hecho para esto valió la pena porque así gente conoce el juego y si quiere invertir sabe para qué porque estos desarrolladores porque estos desarrolladores no trabajan en la vida del pepa ya después en algún tipo de video te haré si quieren detalles o cosas que se de detalles de desarrollo de videojuegos que he aprendido con el tiempo el tornado loco también como tenemos ahí tenemos bonificación ciertas cosas que hemos adquirido con el tiempo bien ya terminamos vamos a entregar nuestra quest y de ahí mostraré la cantidad de personajes que podemos crear en este juego mi dios como es que se puede trabar por la cantidad de bueno es normal en estados unidos ya están de vacaciones de verano así que muchos jugadores están a full con las ganas de jugar un ahí está más fácil bien acá cortaré para mostrar también los distintos pj que pueden crearse en este juego que la verdad si los comparara con otros juegos tiene una buena variedad de pj para crear vamos a mostrar un poco aunque esté limitado por mi computador mi netbook les mostraré el paisaje es precioso con ese estilo la mayoría de juegos que el juego son con sal shading o sea estilo más al oriental con ese estilo manga que a muchos jugadores no les gusta y prefieren jugar el de scroll o algo así pero vale la pena sigo diciendo bueno estas son todas las clases de los pj que podemos crear en este juego cada una con una habilidad diferente ¡Uy ya se reveló el último! tenemos suerte hoy en día el primero es el el medic guardian o sea nuestro personaje defensivo tanque muy bueno para ahí como dice la estadística en combate solo no están efecto en área evasión soporte defensa recomendable para aquellos que si quieren jugar en partidas con amigos es ideal para aquellos que quieran decir voy a protegerlos después tenemos el Revenger o sea el jugador con ataque físico con daño con hacha ahí están sus estadísticas efecto en área es muy super efectivo también es tanque o sea podremos considerarlo un off tank tanto de daño hace vida como daño el duelist un DPS normal que en este caso parecería sassy evasión es muy alto soporte no tanto combate solitario es muy bueno para aquellos que les guste jugar solo pueden elegir el gunman o también gunstreaker este tipo de personaje reciente bueno es un personaje a pistolas así que para aquellos que no crean que solamente tienen los clásicos jueguitos con sin pistolero aquí tiene su gusto está el Greenland o también parecido a un ingeniero pero este tiene el más estilo de ataques con cañón como pueden ver tiene ataques puede ser bueno tanto en defensa curación ataque en efecto evasión o soporteo este tipo de personajes casi nunca se ve son los bardos un personaje un PJ mágico de carácter más defensivo soporte este tipo de personajes son muy buenos por curación muy pocos MMORPG que conozco tienen este tipo de personajes si algunos juegan league of legends y reconocen al personaje al champion zona ahí tienen su estilo es bardo mi estilo favorito el mago bueno en efectos en área combate en equipo no tanto defensivo curación soporte tenemos acá el invocador o invocadora las estadísticas dicen que es más alto soporte la verdad su estilo de juego es más soporte porque directamente protege a tu compañero para que para que él después ataque con daño físico o mágico bueno en este caso en este juego no lo tiene pero bueno el catar este es raro pero muy buen estilo de combate tiene a usar garra más viendo que es un jugador es para jugadores solitarios la última la penúltima la battle bow o sea la arquera es más un personaje de DPS en daño de efecto no tanto defensivo ni evasión soporte tanto y y la última clase es el tai chi y oh tiene buena evasión y ataques eh eh target single o sea en realidad sería un target como pueden ver en la en el vídeo es un personaje bastante interesante bueno debe ser siendo el nuevo puede ser una buena una buena idea probar alguna vez si ustedes quieren que pruebe un tai chi pregunte algo que tiene este juego además de su editor de personaje ahí tenemos un hombre eres chico o una chica? mmm las caras vamos a hacer un zoom tiene bastantes ojos diferentes estilo de pelo mmm también un color de pelo también una pose para dar un ejemplo de acción que puede hacer ya un poco de baile jare 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 yukai bueno eh bueno eso sería todo por ahora espero que el vídeo les haya gustado denle like comenten ahí abajo comparten el vídeo con sus amigos camaradas de party gremios o incluso sus familiares eh también si es la primera vez que ven mis vídeos por favor suscríbanse puede que siga subiendo más vídeos de mmorpgs otros juegos que deseen excepto minecraft o call of duty no me gusta mucho me gusta mucho pero bueno también eh tengo una página de facebook eh shirogane mmorpg ahí pueden eh darle like y ahí subiré si tengo tiempo eh todo lo que pueda acerca de futuros proyectos o algunas cosas a que me pasen la vida o compre algo para quien sea muy bien nos vemos hasta la próxima chau